Esto es Un Día Como Hoy 13 de Junio El famoso aviador peruano Jorge Chávez Darnel nació en París el 13 de junio de 1887. Fue hijo de los ciudadanos peruanos Manuel Chávez Moreira y María Rosa Darnel, que emigraron al país galo cuando se desarrollaba la Guerra del Pacífico. Aunque le encantaba el deporte, su mayor pasión fue la aviación. Es así que ingresó a la Escuela Violet de Electricidad y Mecánicas Industriales, consiguiendo el título de ingeniero en 1910. Chávez Darnel obtuvo su licencia de piloto de la Escuela de Aviación y organizada y establecida por Maurice y Henry Farman, realizando su primer vuelo en Reims el 28 de febrero de 1910, logrando volar durante una hora y 42 minutos. Jorge Chávez había decidido emprender el primer vuelo que lograría cruzar los Alpes, en respuesta a un ofrecimiento de 20.000 dólares por parte del Aeroclub de Italia para el primer aviador que regresara vivo de un duelo de tal envergadura. El 23 de septiembre de 1910, Chávez despegó de Rietbrich, Suiza, y 51 minutos después llegó a su destino final, la ciudad de Domozola, Italia, logrando la hazaña pero un fuerte viento rompió a las alas de su frágil monoplano y cayó en picada desde 20 metros de altura. Falleció cuatro días después, el 27 de septiembre de 1910, tras una larga y penosa agonía debido a un shock traumático y hemorrágico causado por una fuerte caída a baja altura, era insuficiente su sangre circulante al desgarrarse por las fracturas de las piernas. Ahora es considerado el máximo héroe de la aviación civil peruana. Cada 13 de junio se conmemora el Día del Perú Libre de Analfabetismo, en el cual mediante un decreto supremo del Ministerio de Educación de fecha del 13 de junio de 2011, se dispuso a que se celebre esta fecha y se realicen actividades en los ámbitos nacional, regional y local. Mediante un decreto supremo se recuerda que 19 departamentos y el Callao alcanzaron el estándar internacional de logro para la alfabetización de su población, reduciendo la tasa de promedio de analfabetismo a 2.82%, por lo que considera un país libre de analfabetismo. Dentro de las consideraciones de este decreto, la norma señala que dicho resultado es producto del esfuerzo desarrollado por el Estado peruano y constituye un logro fundamental en nuestra historia republicana, marcando un hito en el camino hacia el desarrollo integral del país. El Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo se celebra cada año el 13 de junio. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2014 para aumentar la conciencia sobre el albinismo y combatir la discriminación y los abusos que enfrentan las personas con esta condición. El albinismo es una condición genética rara, no contagiosa y hereditaria, que se presenta en todo el mundo, independientemente de la etnia o el género. Las personas con albinismo tienen una cantidad reducida o ausencia total de la melamina en la piel y el cabello y en los ojos, lo que causa una mayor sensibilidad al sol y problemas de la visión. La falta de melanina en las personas con albinismo hacen que sea extremadamente vulnerable al cáncer de piel. En algunos países, la mayoría de estas personas mueren de este tipo de cáncer entre los 30 y los 40 años de edad. Si las personas con albinismo pudieran ejercer plenamente su derecho a la salud, podrían tratarse de este tipo de cáncer, ya que es prevenible en un alto porcentaje. Estos fueron los eventos y conmemoraciones más importantes que han ocurrido en esta misma fecha a lo largo de la historia. Solo aquí, en un día como hoy. Por CNT, la nueva televisión.